No me toques, respeta, respeta, hermano, ¿qué te pasa a ti? Hola, hijo, quédate quieto, hermano, quédate quieto, compórtate, hermano. No, compórtate, compórtate, compórtate. Hey, papitos, voy a recoger al Superchamo, vamos a hacerle una broma, el que le gusta hacer tanto broma, si hace ese pasar así, pues, que le gustan los hombres, entonces voy a tirarle una broma aquí, lo voy a recoger, vamos a ir a Parchanos, le voy a tirar su broma, oh, pues. Hey, Superchamo, papi, ¿cómo va todo? ¿Cómo vamos? Relajado, manito, ¿sabes cómo es bien? Ah, bueno. Bueno, demoraste como media hora, vos. No, no, había mucho tiempo, pero vamos bien, vamos bien, todo bien, relajado. Papi, ¿qué? ¿Cómo va la vuelta? ¿Cómo van los videos? Bueno, bien, dándole, tú sabes cómo enfocado, los videos a cada rato, varios personajes, ¿tú sabes cómo es? Sí, papi, ¿es el personaje qué? Mano, eso es un personaje que, pues, me salió natural, y a mí me gusta, porque cada vez que subo un video de eso, me pega, me pega y me gusta, me gusta bastante. ¿Pero qué? ¿Pero a usted le gusta la vuelta? No, 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 nada de eso, nada de eso, nada de eso, yo solo hago el personaje y ya, yo soy muy serio, marico, a mí me gustan las mujeres, yo no sé a qué ratito me preguntan eso, huevón, y no. No, yo pensé que sí que te gustaban los hombres. No, vale, tú eres gafo, ojito, ¿qué es lo que? No, pues, pensaba, papi, no me gustan. ¿Qué me preguntan eso? ¿Tú eres malo? No, no, nada de eso, mano. Papi, ¿entonces qué? ¿Pero vamos para otro lado o no? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Vamos nosotros para otro lado, papi, y nos relajamos, ¿o qué? ¿Cómo es que relajamos, hermano? ¿Tú regalas? Lajamos, sumamos algo y nada. Mmm, yeah. Mano, no me toques, ¿qué es, vale? Papi, pero ¿cuál es? Ah, no, eso es nuevo, ¿vale? ¿Eso es nuevo ahora tú tocando a mi hijito? Papi, ¿pero cuál es el visaje? No, mano, lo maneja bien, ¿no? Que si choca más bien, marico. ¿Cómo se pone el visaje de qué? Relájase, papi. No, 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 me como. Mano, tú tienes una mujer, tú tienes tu hija. Papi, pero... ¿Cuál es la locura? ¿Qué es eso, vale? Compórrate, mano. Papi, a veces uno tiene gustos exóticos. Gustos exóticos. No, 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 no. A mí no me venga con esa rara, mano. No me venga con esa rara porque yo soy un tipo serio. Yo soy un hombre serio. No importa, papi. Yo lo que hago... Yo también soy un hombre serio, papi. ¿Qué lo que hago? Pero a veces uno puede hacer su locura, chavo. No, 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 no. ¿Qué no? Hace la locura con tu mujer. ¿Tú eres loco? Hace la locura conmigo. Papi. Oh, no, 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 ojito. ¿Cómo tú me vas a decir eso a mí? Es que esos videos, papi, que usted hace... No, pero eso se nota que a usted sí le gusta, papi. No, no, no. A mí no venga con eso. No venga con eso, mano, porque... Reconozco a ti de un hombre serio y vas a venir con esas cacotas ahorita. No, papi, para nadie va a dar cuenta. No, ¿cómo que nadie se va a dar cuenta, ajito? ¿Qué son esas palabras? No me toques, hermano. No me toques, no me toques. No, papi, relax, por cuál es el bizarro. No, no, se lo voy a decir a tu mujer que andas con una rareza ahí. Papi, usted sabe que eso tiene que ser callado. Pero, ¿cómo que callado? Eso que yo digo en los videos y que un millón quinientos, que esto, que lo otro, eso es mentira. Eso es solo por hacer... ¿Para que todo eso es actuado? ¿Ah? ¿Todo eso es actuado? Eso no es actuado, pero... Ah, güey. Eso es, papi. Eso yo le llego a la gente así y yo hago mi papel normal. Bueno, papi, entonces, por lo que le diga, entonces... Ahí se nota que a usted sí le gustan papilerlas. No, 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 a mí no me gusta nada de eso, jito. Yo soy un hombre serio, mano. ¿Cómo tú vas a venir con esa bobada para acá? Me recogí que íbamos a salir para una fiesta, una vaina, y me sale con esta locura. Papi. Con razón no traes a la mujer tuya. No, vale. Compuérdate en serio, hermano, oíste, de pana. Compuérdate en serio porque a mí no me gusta y no me estoy tocando. No me... Siente para allá. Siente para allá. Chamo, relax, hermano. Rápido. Ah, no vale, jito. Vámonos para aquí, papi, que eso está oscurito. Relájame un poquito. Chamo, jito. Compuérdate, hermano. No me estoy tocando. Tú eres gafo, jito. Chamo, pero ¿cuál es el visaje? No, ¿cuál es el visaje? ¿Qué, hermano? Me estás poniendo como incómodo, hermano. Y tú por ese grupo eres un hombre serio con tu mujer y vaina y vas a salir con eso. Me vas a seguir con los mismos chamo. No, 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 pero es como tú me vas a salir con esa rariza. Pero, hermano, marica, me estoy descubriendo ante usted y ese me va a salir con una tonta rara. Descúbritele a otro, weón. ¿Por qué no saliste del clóset chiquitico? Vas a salir del clóset ahorita conmigo porque como tú ves que yo hago videos y cosas, no, 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 compórtate conmigo, hermano. Papi, yo me voy a hacer. Déjame aquí en la esquina, hermano, que yo me voy. No me esté tocando, no me esté tocando, oíste. Echa para allá, echa para allá. ¿Eres loco? No me toques, jito. Respeta, respeta, hermano. ¿Qué te pasa a ti? Hola, jito, quédate quieto, hermano, quédate quieto. Compórtate, hermano. No, no, compórtate, 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 compórtate. Papi, está en puro, tú, no me estás agarrando, hermano. No me estás agarrando, jito, no me estás agarrando, hermano, no me estás agarrando. Bueno, quédate quieto, hermano, me vas a bajar al carro. Abreme la puerta ahí, hermano, abreme la puerta. Abreme la puerta. Quédate quieto que me vas a bajar al carro. Vamos, papi. No me estás hablando más, oíste, no me estás hablando más de pana. Partidioso. ¿Cómo tú vas a hacer eso, compadre? Chamo, chamo.